Buenos días y muchas gracias por venir a esta convocatoria donde vamos a seguir dando información sobre las acciones que estamos llevando a cabo ante la situación de extrema gravedad que estamos viviendo los usuarios españoles en el mercado de la electricidad, ante las tarifas desproporcionadas que venimos sufriendo en relación a un modelo de liberalización que sólo está beneficiando a los especuladores, a las grandes compañías eléctricas y la falta de medidas por parte de este gobierno, al igual que por parte de los ejecutivos anteriores para hacer frente a esta situación, para garantizar lo prometido que era la existencia de un mercado en competencia que en teoría nos iba a traer precios más bajos que antes de la liberalización, cuestión que desde el principio hemos cuestionado, nunca nos hemos creído que una liberalización con una desregulación tarifaria fuera a tener como consecuencia la bajada de tarifas porque no lo ha tenido ni en telecomunicaciones, ni en gasolinas, etc. Y por tanto creemos que los ciudadanos debemos dar una respuesta a esta agresión sistemática por parte de un oligopolio energético y por parte de gobiernos que se pliegan a los intereses de esas grandes empresas multinacionales. En primer lugar, como conocéis, hemos convocado un apagón el próximo día 30 de diciembre a las 7 de la tarde, a las 6 en Canarias, un apagón de una hora con el que los consumidores mostremos nuestro rechazo a estos ataques, nuestra solidaridad con las familias españolas que están sufriendo en cientos de miles el apagón obligatorio al que se les somete por parte de las eléctricas por no tener dinero ya para pagar la electricidad, nuestra solidaridad con ese casi 20%, casi 1,5 hogares españoles, casi 1 de cada 5, perdón, hogares españoles que no puede en estos momentos calentar su hogar al nivel que sería necesario en función de las bajas temperaturas. Creemos que es una auténtica aberración y una humillación a la que estamos sometidos los españoles el que una de cada 5 viviendas no pueda protegerse del frío porque no hay un poder adquisitivo que garantice el pago de la energía eléctrica que hace falta para ello. Creemos que los niveles de pobreza energética que estamos sufriendo en España son realmente preocupantes al tiempo que son crecientes en los últimos tiempos sin que ningún gobierno haya tenido la más mínima sensibilidad con la situación. Creemos que la falta de competencia en el sector, el sistema de fijación de precios a través de una subasta de especuladores, lo único que está haciendo es incrementar los márgenes de beneficio del oligopolio energético y perjudicar a los consumidores, de manera que en solo 10 años la tarifa ha subido un 78% para el usuario medio. Y creemos que es realmente lamentable el que el gobierno no haya puesto en marcha la medida obligatoria según la Directiva Europea sobre Electricidad desde el año 2009, que plantea que hay que proteger al consumidor vulnerable. Por lo tanto hay que garantizar competencia, tarifas razonables, y lo que tenemos en España se aleja mucho de ser una tarifa razonable, y por supuesto una tarifa especial para los colectivos más vulnerables. En España tenemos un bono social, que es un auténtico disparate, que tiene una tarifa muy elevada, que a las familias con mayor número de miembros las penaliza, porque si consume más de 500 kWh al mes les pone una penalización por supuesto de roche, y que además no cubre a multitud de perfiles de familias con un bajísimo nivel adquisitivo. Nosotros entendemos que la situación merece respuesta ciudadana, los consumidores debemos movilizarnos contra este ataque de los sucesivos gobiernos contra nuestros intereses para favorecer al oligopolio energético de las puertas giratorias. Ese oligopolio para el que ahora trabajan, para el que ahora están a sueldo, personas que antes han sido miembros de nuestros gobiernos, presidentes de gobierno, ministros, y del que viene algún ministro, como el caso del ministro Guildos, que ha sido uno de los consejeros mejor pagados por parte de Endesa, no entendemos cómo se puede llegar al extremo de que en España quienes nos gobiernan pasen luego al sector eléctrico, y quienes están en el sector eléctrico luego nos gobiernan. Porque no hay independencia en la toma de decisiones, porque se están tomando decisiones que afectan a los ciudadanos, teledirigidas por el sector energético. Y prueba de ello es que todos los datos relacionados con el sector eléctrico ponen de manifiesto que se está perjudicando al consumidor, que no se está regulando como corresponde, y que además se está mirando hacia otro lado ante los fraudes de este mercado. Hoy las eléctricas son el tercer sector más denunciado por los consumidores españoles. Primero tenemos a los bancos y a las telecos, y luego tenemos a las compañías eléctricas. Esto era impensable hace 10 o 15 años. Y en segundo lugar tenemos unas tarifas que son realmente un abuso institucionalizado, un abuso autorizado por la administración. Se está tolerando una subasta, que es un juego de pura especulación, buscando el mayor margen de beneficio posible. Y eso no lo permite la legislación europea. Por tanto, el gobierno de España, el actual y el anterior, están vulnerando flagrantemente la directiva europea sobre el mercado interior de la electricidad. Y por eso entendemos que la única respuesta que podemos dar los consumidores españoles es la movilización a través, como primera medida, de un apagón el 30 de diciembre. Y la segunda es una denuncia ante el gobierno de España, que estamos presentando en el día de hoy ante el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, en la que le pedimos una intervención ante la vulneración de la directiva europea sobre el gobierno de España. No se está protegiendo al consumidor, se está favoreciendo a un oligopolio con un sistema de tarifas que nos parece un auténtico fraude. Creemos que la liberalización en España ha sido una estafa para los consumidores y para las pequeñas y medianas empresas. Se está produciendo un nivel de pobreza energética que está condenando al frío a cientos de miles de familias en España. Y hoy el precio de la electricidad es casi el doble que hace 10 años sin ningún tipo de justificación para un oligopolio que gana miles y miles de millones de euros cada año. Esta liberalización ha sido una gran mentira, de gobierno tras gobierno, y la Comisión Europea tiene que intervenir. No es admisible que en España tengamos una de las tarifas más altas de toda Europa en la electricidad, porque se está favoreciendo a un oligopolio energético. Se están plegando a sus intereses y ahora el gobierno está haciendo puro teatro. Están vendiéndonos el discurso de que se ha cometido una burda manipulación en los precios de la subasta, que el gobierno va a proteger a los consumidores por fin, pero no hay cambios reales. No se va a acabar con la subasta, no se va a introducir otro sistema de fijación de precios, no se va a cambiar el modelo, porque el modelo que tiene ahora Mariano Rajoy es el modelo que diseñó José María Aznar y el modelo que respetó, mantuvo y avanzó José Luis Rodríguez Zapatero. Por lo tanto, el gobierno vuelve a vendernos una mentira, que es que a partir del viernes va a proteger a los consumidores en el ámbito tarifario. Suba un 11, un 5 o un 2% la electricidad en enero, sigue siendo una subida injustificada. El precio de la electricidad tiene que bajar, porque ha subido de forma totalmente brutal en los últimos años. Sin justificación, más allá de que este mercado es para que especulen los oligopolios, para que se apliquen tarifas que nos perjudiquen a los consumidores y para que cada vez se gane más dinero, trasladándonos a los consumidores de que estamos pagando demasiado poco por la electricidad, porque es muy caro generarla y eso es rotundamente falso. Las últimas declaraciones del presidente de UNESA a la cadena SER nos parecen un auténtico escándalo. Se ha planteado que no hay por qué trasladarle al gobierno ni a los ciudadanos cuál es el coste real de la producción energética. Se ha trasladado la idea por parte del presidente de UNESA de que aquí hay que jugar a especular, de que quien consiga el mayor margen de beneficio posible, eso es lícito, eso es sano, eso es propio de un mercado libre. Y nosotros entendemos que no, que eso es propio de un mercado absolutamente descontrolado y desregulado. Pero liberalización no es sinónimo de libertad total para especular y para cometer abusos con las tarifas. Y la directiva europea, a la que hemos denunciado su incumplimiento, plantea claramente en su artículo 3 que la tarifa eléctrica tiene que ser razonable. Y razonable no significa que una compañía tenga un margen de duplicar el coste, triplicarlo, cuadruplicarlo. No tenemos ni la más remota idea de cuál es el precio de coste del kilovatio hora con respecto al precio que estamos pagando hoy los consumidores. No sabemos si estamos pagando un 50% más, un 100% más, un 400% más. Y las eléctricas nos lo quieren ocultar. Nos están engañando claramente para que creamos que estamos pagando muy poco. Que nos están haciendo un favor. Que encima el gobierno está beneficiándose o el sistema se está beneficiando con demasiados impuestos a la electricidad, con determinadas medidas que favorecen a las renovables y que las pobres eléctricas están ganando una pequeña parte del recibo. Es la campaña de publicidad engañosa que ha puesto en marcha en estos últimos días las grandes compañías eléctricas en nuestro país. Nos quieren hacer creer que ganan poco. Encima, se quieren reír de nosotros más todavía. Por lo tanto, consideramos que el hecho de que el gobierno ni siquiera haya querido hablar con las organizaciones de consumidores después de haber supuestamente destapado el escándalo de esa burda manipulación de tarifas de la que habla el ministro Soria es una muestra más del desprecio que nos tiene este ejecutivo a los ciudadanos y a las organizaciones de la sociedad civil que los representamos. El hecho de que anuncie para el viernes una tarifa de la que dice que no tienen idea de cómo va a ser nos parece otra burla y una muestra no sabemos si de falta de capacidad de gobernar o de falta de interés realmente de resolver un problema que el mismo partido que tenemos ahora mismo en el gobierno creó en el año 1997 y que el hoy principal partido de la oposición respetó como modelo energético a lo largo de casi ocho años. Con lo que solo un agente externo puede intervenir. Y el agente externo es la Comisión Europea. Tiene que expedientar a España, tomar medidas ante un incumplimiento flagrante de una directiva que tiene ya bastantes años, es del año 2009 y por lo tanto esperemos que la actuación externa desde la presidencia de la Comisión Europea y desde el comisariado que corresponda sirva para cambiar las cosas realmente en España. Porque no tenemos ninguna confianza en este gobierno para que realmente vaya a darse un giro a la especulación y al ataque sistemático contra el usuario que se da en nuestro país más allá de la miserable actitud de un gobierno que no quiere proteger a los usuarios que están siendo víctimas de la miseria que nos ha traído la crisis. El que no se quiera frenar cortes de suministro de luz a familias en invierno nos parece absolutamente repugnante. No entendemos a qué nivel de sadismo puede llegar este gobierno riéndose de los ciudadanos y argumentando en el Congreso que la reforma laboral y la reforma energética han puesto solución al problema. Hay cientos de miles de familias en riesgo en estos momentos de que les corten la luz y estamos en invierno. Estamos en unas bajísimas temperaturas que van a poner en riesgo la vida de los ciudadanos. Y a este gobierno parece que eso le da absolutamente igual. Con lo que creemos que hay que actuar desde los órganos competentes en Europa, pero por supuesto los usuarios también tenemos que dar una reacción masiva. Y la reacción masiva, más allá de posibles manifestaciones que podríamos convocar en las próximas semanas o meses, es esa primera actuación del apagón del 30 de diciembre que estamos moviendo a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación y que creemos que va a tener una importante respuesta dada la reacción que ya está teniendo por parte de cientos de miles de ciudadanos. Y bueno, si queréis alguna ampliación, algún dato, en cualquier caso, si queréis contar con información sobre el contenido de la denuncia, hemos dado muchos elementos relacionados con los niveles de pobreza energética que estamos alcanzando en España, los datos de nuestro último análisis de subidas tarifarias durante todo el proceso de liberalización y en definitiva trasladar a la comisión datos propios de nuestro país elaborados por Facua y elaborados por organismos como el Instituto Nacional de Estadística, la Comisión Nacional de la Energía, la Comisión Nacional de la Competencia, es decir, distintas instituciones que están poniendo sobre la mesa datos muy preocupantes de la situación y además en unas tarifas que no entendemos que puedan asumirse como válidas en un mercado en supuesta competencia. Otra cosa es que nosotros, desde el primer día, dijimos que no iba a haber competencia en electricidad porque este mercado lo único que tiene es un oligopolio que genera electricidad a un precio hinchado y que luego no es la vende al precio que logra imponerle al gobierno que publique en el vuelo. ¿Qué normativa es la que vosotros...? La directiva europea que está vulnerándose es la directiva 2009-27CE del Parlamento y del Consejo de 13 de julio de 2009, es la directiva sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad. Son distintos puntos del artículo 3, concretamente el artículo 3.7 y 3.8, los que se están vulnerando especialmente, 3.3, 3.7 y 3.8, que establecen la necesidad de que los Estados miembros garanticen tarifas razonables, garanticen la competencia, garanticen la protección de los consumidores vulnerables y en España nada de eso se ha llevado a cabo. Hablaréis otro día de que se estáis buscando apoyo, ¿habéis conseguido para el apagón...? Sí, estamos trasladándole a organizaciones de la sociedad civil española la necesidad de que nos sumemos en una gran movilización. Primero entendemos que el apagón tiene que ser una forma simbólica de iniciar esas movilizaciones ciudadanas contra agresiones a los consumidores, en este caso contra las subidas de la luz y contra la situación que están viviendo familias en riesgo de exclusión energética, de cortes de suministro. Le hemos trasladado en el día de ayer a las decenas de organizaciones que forman parte de la cumbre social las solicitudes que se sumen al apagón y en las próximas horas posiblemente haya ya las primeras organizaciones que anuncien públicamente que se suman a él con sus llamamientos a esas convocatorias. No vamos a dar todavía nombres de instituciones que nos han adelantado esa posibilidad porque lo están debatiendo en el seno de sus órganos de dirección, pero ya digo que a lo largo del día de hoy, mañana, posiblemente algún que otro movimiento ciudadano importante de nuestro país lo anuncie, igual que se lo hemos trasladado o se lo estamos trasladando públicamente a plataformas ciudadanas, a foros que tienen una capacidad de movilización importante y que se están sumando. En estos momentos los mecanismos que hemos venido usando en los primeros días de llamamiento han sido nuestros medios de comunicación y vuestros medios, es decir, vosotros habéis sido nuestro altavoz para este llamamiento, creemos que está habiendo una respuesta muy positiva a nivel popular, la única preocupación que nos trasladan algunos ciudadanos es que realmente un apagón de una hora no sirva y nosotros lo que trasladamos es que cuando millones de personas se movilizan, sea a través de una huelga, sea a través de manifestaciones en las calles o sea a través de un acto de huelga de consumo, eso sirve, porque traslada a un gobierno y a un sector empresarial la capacidad de movilización que tenemos los ciudadanos y el sentir popular contrario a un ataque contra nuestros derechos. Por lo tanto, sea un apagón, sean diez apagones, o sea, una concentración en las calles o manifestaciones en toda España, todo sirve y todo suma. Lo que no sirve es quedarnos de brazos cruzados ante estos atentados y por eso creemos que la percepción que están teniendo la inmensa mayoría de los usuarios es que esta movilización social nos va a unir, va a ser una reacción contra nuestro ataque, pero por otro lado también tiene que ser un acto de solidaridad. Nosotros vamos a apagar la luz porque podemos, pero hay familias que les están apagando la luz porque no pueden pagar y eso también es necesario expresarlo en estas fechas porque el crudo invierno va a provocar que muchas familias no tengan luz, pero no solamente para disfrutar de servicios como ver la televisión, encender las luces, sino para resguardarse del frío y van a tener que huir de sus viviendas para poder pasar el invierno de la forma menos penuriosa posible y eso realmente creemos que es un acto muy, muy lamentable por parte tanto de las empresas que cortan la luz como por parte de un gobierno al que le da absolutamente igual lo que está ocurriendo. Y bueno, esperamos, como digo, que en las próximas horas haya movimientos sociales importantes de nuestro país que se unan al apagón, que no es un apagón de Facua. Entonces nosotros hemos sido simplemente los que hemos impulsado una movilización social pero no queremos hacer nuestro este llamamiento, queremos que sea del conjunto de la sociedad española y por eso los distintos elementos que estamos lanzando a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, el logotipo, el vídeo con el que estamos llamando a la movilización, no incluyen ni siquiera nuestro logotipo porque queremos que todas las organizaciones que quieran sumarse lo hagan suyo, que esto sea un acto compartido de movilización social y que al final cualquier ciudadano entienda que él está defendiendo sus intereses, los de su familia, pero también los de cualquier español que en estos momentos puede sufrir un corte de suministro. ¿La denuncia se presentan? Se presentan esta mañana. ¿Esta mañana se presentan? ¿Y el apagón de cuánto es de una hora? Una hora. Una hora a las 7 de la tarde, a las 6 en Canarias, el lunes día 3. Lo estamos moviendo con la etiqueta Apagón 30D, aunque el mismo lunes lanzaremos otra. Y bueno, está teniendo un nivel de aceptación importante. Hay muchos usuarios que ya están cambiando sus avatares en las distintas redes sociales, estamos promoviendo eventos en las redes que lo permiten, estamos difundiendo información sobre por qué hay que llevar a cabo ese apagón a nivel de pobreza energética, riesgo de exclusión por parte de esas familias que van a sufrir los cortes, datos de subidas tarifarias, datos de beneficios de las compañías eléctricas en casi 10.000 millones de euros algún que otro año en esta época de crisis económica. Creemos que el clima social de necesaria respuesta está suficientemente calveado como para que haya una movilización importante del día 30. Me parece que la subasta de la luz haya bajado justo después de que se... La subasta de la luz es un fraude de especuladores. La subasta de la luz es una forma con la cual el gobierno se desentiende de la obligación que dicta la directiva europea de fijar una tarifa razonable. La tarifa nunca será razonable si está totalmente en manos del mercado la decisión sobre el precio. Y si no conocemos cuál es el coste real. Yo me niego como ciudadano a pagar un precio del kilovatio hora que supone un margen de beneficio del 100% o del 200% o del 400%. Y no lo sé, no conozco cuál es el margen que tiene una eléctrica gracias a especular y jugar en bolsa a la subasta donde bancos, brokers y las empresas de generación intervienen en la subasta como si estuvieran en una partida de póker. Nos parece que es un insulto a los ciudadanos que así se fijen las tarifas de la luz. Porque esto es un suministro y un servicio esencial para todos. ¿Vale? Muchas gracias.